para los que no sepan que es el lightroid es un programa que nos permite gestionar nuestro smartphone desde el pc desde poder pasar fotografías vídeos etcétera hasta poder usar la cámara ver cuánto tenemos ocupado de nuestro smartphone también ver los sms notificaciones etcétera entonces vamos a ir viendo un poco las opciones que tienen bien lo primero que haríamos es ver cómo se instala en el smartphone vamos a instalarlo y luego ya volvemos al pc bien pues ahora vamos a instalar en el smartphone el programa el air droid entonces pues bueno como siempre me meto al play store y voy a escribir ahí air droid principio hemos dicho la versión nueva a la versión 4 y le damos a instalar y esperamos un poco bien pues ahí ya estaría instalado le vamos a dar a abrir y ahora lo primero que nos va a pedir es inicio sesión o registrese pues yo lo que voy a hacer es meter mi dirección de correo electrónico mi contraseña y de esa manera podría usarlo aunque también lo puede usar con un código qr cosa que no aconsejo porque es un poco más incómodo bien pues ahí le diría iniciar sesión y ahora lo primero que me pone conectado y lo que me va a preguntar es que si quiero habilitar las notificaciones entonces le voy a decir que si marco hay el servicio de réplica aceptar y vuelvo para atrás y aquí en principio no tengo por qué hacer nada yo me pararía aquí y me iría a la aplicación de oa la página web que vamos a entrar ahora que nos va a permitir manejarlo desde aquí bien pues una vez que ya lo tenemos instalado y nos hemos creado un usuario o si no si ya lo teníamos como es mi caso lo hemos usado pues nos vamos a meter por internet bien entonces yo me ido a la página de airdroid yo se la dejo el enlace como siempre la descripción del vídeo y aquí voy a tener que hacer lo mismo o pongo un usuario una contraseña o podría escanear el código qr a mí me parece que es más cómodo hacernos un usuario una contraseña que es el mismo para los dos aparatos y de esa manera usarla la voy a escribir bien le voy a decir aquí que me mantenga la sesión activa y le doy a iniciar sesión y en ese ruido que han oído es que se ha conectado ya a nuestro pc entonces es muy fácil de usar porque bueno aquí tenemos algo de publicidad que podemos quitar y lo primero que vemos aquí a la derecha es lo que tengo ocupado por ejemplo esta es la memoria interna de 4 gigas ocupados de cinco y pico y luego aquí tengo también la memoria externa a la s de lo que tengo ocupado etcétera bien una de las cosas más útiles que yo uso y que ya enseñe en el vídeo anterior era venirnos aquí a fotos y el automáticamente nos va a sacar las secciones que yo tengo de fotos ahí nos va sacando diferentes y podría coger lo que quisiera que yo quiero por ejemplo meterme aquí y coger alguna foto de éstas puedo coger varias por ejemplo y decir que las quiero descargar y automáticamente cuando le de guardar como pues le digo donde en el ordenador y las tendría descargadas lo mismo podría hacer con los vídeos que tengo aquí con archivos pues se metería por tarjeta s de memoria externa podría controlar un poco todo eso luego tenemos aquí por ejemplo tenemos bueno registro de llamadas que me saldría por aquí ahora eso es bien aquí otra opción sería la cámara que la podríamos usar desde aquí sin necesidad de sin necesidad de tener que darle al propio móvil la podríamos tener enfocada y darle hombre no es una opción que usemos mucho pero ahí estaría bien luego las opciones premium esas ya son de pago tenemos una versión de pago eso en principio nos daría igual lo tenemos aquí capturador de pantalla ya vemos ahí que pone pulse inicial en el dispositivo entonces si yo en él le daría donde menos si se fijan en el móvil le daría iniciar ahora pues lo podríamos ver entonces ven como en lo que se está viendo ahí es lo que es lo que se ve en el dispositivo si yo por ejemplo ahora cambio de pantalla pues él me cambia de pantalla y de esa manera estoy viendo estoy prácticamente estoy haciendo una captura de pantalla del todo lo que estoy haciendo si yo me muevo pues él se mueve tiene un poco de retraso pero podría ser y dándole aquí pues yo haría las capturas de pantalla me diría guardar al computador guardar al teléfono móvil bien esa sería otra opción más luego tenemos por aquí bueno cuenta sería para configurar la cuenta que nosotros tenemos y luego tendríamos bueno vídeos hemos visto aplicaciones aquí veríamos las aplicaciones que tenemos instaladas podríamos desinstalarla si queremos o instalar alguna aplicación algún apk que tengamos en el ordenador dándole aquí pues lo buscaríamos me van a salir también notificaciones como cuando me llega algún mensaje a algún sms o similares aquí podríamos ver los mensajes los sms si le damos aquí pues ahí me sale algún mensaje que me ha llegado incluso podría enviar alguno bien seguimos voy a cerrar esta publicidad y así se me queda ahí se me queda mejor ahí bien entonces luego tendríamos por aquí también en música bueno accedería a la música del teléfono incluso dándole de aquí pues sonaría cerramos contactos pues lo mismo todo lo que es la agenda de contactos pues yo la podría ver ahí ubicar el teléfono pues bueno esto tendría que aparte me dice que se necesita iniciar una sesión tendría que tener activado él el gps y finalmente aquí en bonus pues esto ya serían opciones de pago en las que podríamos conseguir alguna cosa más si pagamos pero en principio tendríamos todas estas opciones tendríamos la ayuda viene por aquí vemos que tenemos el wifi que tendríamos a tendríamos esto sería la batería y aquí tendríamos también la cobertura etcétera y luego si queremos pasar algún archivo al ordenador pues lo mismo podríamos venir aquí y dándole aquí pues yo cogería un archivo yo quiero coger esa foto y automáticamente pues me lo pasa a mi smartphone aquí no tendríamos un general para buscar y bueno alguna opción más personalizar este fondo mensaje nuevo mensaje nuevo se refiere a sms incluso aquí por aquí tendríamos intentar hacer alguna llamada necesitaríamos un micrófono etcétera y estas serían las notificaciones que nos llegarían cuando nos llega algo al smartphone si querríamos desconectar desconectar y amos de aquí y en principio eso sería todo el programa entonces ya ven que han metido algunas opciones nuevas que son muy cómodas tan fácil como instalar el programa en el ordena perdón en el smartphone y luego ejecutarlo desde el ordenador sobre todo nos viene muy bien cuando no tenemos cables o similares bien hoy lo que les voy a explicar es cómo ver la pantalla de nuestro móvil tablet o dispositivo externo en nuestra pantalla del pc que quiere decir esto quiere decir que si por ejemplo nosotros estamos en un sitio estamos dando una clase una o una conferencia y queremos que la gente vea lo que estamos haciendo en la tablet o en nuestro smartphone pues automáticamente la vamos a conectar por wifi a la misma red que está el pc conectado y vamos a poder verlo en pantalla nosotros seguiríamos usando nuestro smartphone pero en pantalla nosotros veríamos lo que estamos haciendo entonces para hacer eso vamos a necesitar un programa que es gratuito que lo vamos a descargar en nuestro smartphone y luego simplemente por medio del navegador cualquiera microsoft edge google chrome firefox vamos a poder ver esa imagen bien entonces lo primero que vamos a hacer es instalar el programa bien me voy a mi smartphone y lo que voy a hacer es meterme al play store y aquí en el play store ahora a continuación pues lo que voy a hacer es buscar este programa se llama screen stream ahí lo estoy viendo y le voy a decir a descargar me salen varios pero es el primero el que me dice mostrar la pantalla del dispositivo en cualquier navegador web a través del wifi realmente aunque estén conectados a la misma red no tienen por qué ser los dos wifi o sea que si por ejemplo el pc lo tenemos conectado por por ethernet por cable de red pues nos valdría perfectamente no haría falta que estuviera también el pc al wifi y el móvil al wifi bien ahí está instalando y ahora nos va a salir hay una opción ahora le doy aquí abrir y nos va a salir hay una opción que es la que tenemos que usar es muy sencillo ya van a ver ahora bien ahí está entonces ahí nos dice dirección del dispositivo esta dirección la tengo que poner yo en mi navegador y luego darle aquí a donde ponen comenzar la transferencia que por cierto en la traducción está mal escrito pero bueno eso no tendríamos más problema bien entonces yo le daría al botón de comenzar la transferencia o puedo esperar a meter esta dirección en el navegador voy a ir al navegador y voy a poner esa dirección 192 punto 168 punto 1 punto 92 dos puntos 80 80 a ustedes claro les puede poner otra diferente bien entonces ahí le doy le voy a dar aquí a aceptar o al enter mejor dicho y me dice pulsar comenzar la transferencia en el dispositivo bien entonces lo que yo haría es en mi móvil esto como ven esta parte es una grabación realmente donde yo le daría sería en el móvil yo le daría al botón que pone comenzar la transferencia y automáticamente bueno me saldrá algo que ponga iniciar ahora o similar y como ven ahí yo ya estoy viendo mi móvil si yo me voy moviendo pues da igual donde yo entre por ejemplo y me metió a la aplicación de momi movistar que lo puedo ver que quiero entrar al whatsapp pues lo mismo pero siempre usándolo desde el móvil que quiero ver las llamadas que quiero ver la cámara o sea esto desde aquí yo no lo puedo usar es simplemente nos está enviando la imagen para que la veamos si yo por ejemplo me voy moviendo por el móvil me meto por ajustes pues lo estoy viendo y además en tiempo real por ejemplo ahora me meto por aquí por ajustes y ahí tendría también tengo de todo y lo puedo usar lo puedo usar entonces lo mismo nos serviría con una tablet o con cualquier dispositivo que nos permita conectarnos supamos que podamos instalar este programa entonces eso está muy bien porque es una opción muy válida y muy fácil de usar en el momento que queremos desconectarnos pues simplemente cerramos la pantalla y estaría no tendría más problema aquí cerraríamos y nos quedaría en el móvil otra vez la opción de comenzar la transferencia que la podríamos usar tenemos alguna opción más hay que poner el pin está deshabilitado porque por aquí podría activar por si queremos bloquear esa opción por si alguien nos coge el móvil etcétera bien hoy con un tutorial mezcla de sistema operativo android y de pc porque lo que vamos a hacer es algo así como duplicar o reflejar la pantalla de nuestro smartphone android en la pantalla del pc también se puede hacer desde desde un apple desde un teléfono de mac lo que pasa como yo no tengo ninguno pues evidentemente no se lo puedo explicar bien entonces me voy por internet y esta es la página que me interesa les dejo el enlace en la descripción del vídeo y voy a descargar este programa que ya me pone a reflejar el android maneja el teléfono en tu pc y le digo descargar entonces voy a esperar un momento y ya tengo y le digo ejecutar para que me lo descargue y me lo instale de una vez no es muy grande tiene 66 megas o sea que puede caber en cualquier orden bien aquí lo que va a interesar es que el ordenador esté conectado al mismo wifi y luego que en nuestro smartphone la primera vez por lo menos esté conectado por usb luego se va a poder usar por wifi bien le digo siguiente le digo otra vez siguiente siguiente y siguiente e instalar en un momento lo vamos a tener y como les he dicho la primera vez lo vamos es mejor tenerlo conectado por usb hasta que ajuste el programa y luego ya se puede usar mediante el mismo wifi o si por lo que sea no tenemos wifi y lo queremos usar pues mediante el usb bien entonces vamos a ejecutarlo minimizamos aquí y ahora ya nos va a salir el programa bien en este paso yo ya como ya lo tengo y ya lo he usado alguna vez ya tengo la cuenta hecha lo que a lo que les sale aquí es una pantalla simplemente para rellenar y simplemente con una contraseña una una dirección de correo y una contraseña mediante facebook lo tendría el programa hay una versión gratuita que te permite hacer unas cosas y otra versión que ya sería de pago pero bueno digamos que con la normal pues está bien porque nos permite hacer algunas cosas bien que vamos a hacer ahora pues lo lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a nuestro smartphone y lo que vamos a hacer es instalar el programa en nuestro smartphone a la derecha de esta pantalla van a ir viendo los pasos que yo hago en el smartphone bien me voy a meter por el play store y ya y voy a buscar a power mirror entonces le doy instalar básicamente es tener los dos en los dos programas pues uno en el pc y otro en el smartphone viene ya ven que está instalando y ahora en un momento pues lo vamos a tener vamos a esperar ya que si está instalado y ahora vamos a ir aquí a la opción que nos va a poner a abrir y vamos a ver si nos funciona bien ya lo tenemos le damos a abrir y aquí ya nos dice ejecutar a power mirror en pc o dispositivos y asegúrese que los dispositivos estén conectados al mismo bien entonces le vamos a dar aquí a este botón del medio y él no se nos pone a buscar y ahí vemos como pone a powershot henry vale que ese sería mi cuenta en principio ahora lo voy a hacer por usb entonces aquí está conectar a pc vía usb entonces aquí me dice abrir depuración de usb pues entonces yo al abrir aquí tengo que usar la opción por aquí que tendré de depuración aquí la tengo la voy a marcar voy a aceptar y de esa manera bien aquí le digo permite siempre le doy a aceptar en cada móvil podría ser distinto pero bueno y volvemos para atrás y ahora como ven ya me lo está haciendo en la otra pantalla dice habilita el modo desde pc tras la conexión etcétera entonces ahora vamos a esperar un momento a que lo tengamos ya está en el 51 por ciento y ahora a continuación se nos habilitarán aquí algunas cosas algunas nos seguirán sirviendo en la en la opción gratuita y otras pues no bien a poder mí no empezar a capturar todo lo que se muestra la pantalla que me pone a power me lo empezará a capturar todo lo que se muestra manda y ahí en el lado derecho o sea en nuestro smartphone vemos que pone no vuelve que nos pone algo así como iniciar ahora entonces yo le doy ahí a iniciar ahora y como ven aquí ahora ya me pone a power me lo pueden mostrar la notificación de su dispositivo le decimos habilitar estamos viendo lo mismo en los dos lados da igual que yo ponga que cambie de un lado o que cambia del otro si cambio de aquí por ejemplo que me quiero meter por aquí pues ya estoy viendo eso entonces aquí como ven pues tengo opciones de hacer capturas etcétera o directamente de esto lo pueden ir probando incluso puedes que va a sacar una pizarra puedo grabar vídeo bueno e incluso bueno lo puedo echar un poco a la derecha aquí para lo que sea entonces la aplicación que yo quiera ver también me va a funcionar aquí si por ejemplo yo le doy hasta que pone cámara mx en el smartphone pues lo estoy viendo como ven ahí me sale el teclado etcétera etcétera aquí pues vuelvo al principio y así como ven pues estoy manejando mi smartphone sin ningún problema desde él desde el pc entonces luego aquí como les digo bueno en la página nos lo pone si volvemos aquí que hay una serie de opciones por aquí abajo de pago y bueno eso ya lo que quieran usar vamos a ver aquí está entonces tenemos la versión gratuita que nos deja pues todas estas opciones y la diferencia vamos a poner un poco más grande para que se vea como ver aquí manejo de android y capturas de pantalla etcétera la pega que tiene es que si no tenemos una versión personal que ya es de pago nos va a poner marcas de agua en las capturas pero bueno yo en principio no lo uso para capturar entonces me daría igual y si han hecho lo que yo al registrarse les habrá dado una versión personal de tres días que la pueden probar y luego lo único les meterá marcas de agua si lo querrían comprar pues van a tener ahí la opción etcétera de poder de poder comprarlo y tener más opciones